Tenerife, Madrid 2007 El germen, el germen de tu vida El germen de tu vida se empieza a poner caliente Papá y mamá no saben bien lo que acaban de hacer El organismo debe acostumbrarse Aquí llega un nuevo individuo, buen ADN Mezclado con códigos, números delatan de donde venís Tenerife, París, Medellín, diferencias lógicas Es la evolución la que ha conseguido estas paradojas O quizás fuese la mala droga de la época ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? No me habéis de historias de lógica La maldición que nos atrapa, el secreto lleno de trampas El camino que te amenaza, la maldad en cada parada La realidad más que cruda La reacción de la explosión de los restos que nos estallan toda la cara El cerebro no configura, se le caen todos los patrones Asegúralo todo muy bien, tu ternura aquí no es nada Como monos que un día perdieron más de la cuenta Descarriló, acorralo inteligencia si se deja El brebaje sagrado, varios formatos Pues vamos con frecuencia Esencia está escondida dentro de un frasco En un plano superior y muy lejano De muy lejano Creciendo donde me pusieron Lo necesario lo tengo Si no lo busco, me muevo El mundo es grande para no encontrar lo deseado Pero claro, prefieres estar pegado al sillón Tienes todo montado, infeliz de raíz Pero con cables medios empatados La evolución no está en ser licenciado Casarte y tener niños calculándolos Sin siquiera conocerte a ti mismo Típico síndrome humano Espero que la epidemia pase rápido Si no pollos descabezados Hablemos hasta comprendernos Creo que es el método correcto para resolver todo esto Sin pagar de más por cualquier tipo de máquina estúpida ¿A dónde llegarán las maravillas afincadas En las mentes de los viejos del lugar Para igualar a nuestra tele sin frenada Vale rogar un mal menor Sin apreciar lo que ahora tengo Tecnología era brotar Nuevas anécdotas de otro mundo El barco con los recuerdos bonitos De toda la peña largó No hacía un nuevo futuro próspero Si no ambunten Qué lástima, me dejé dormir de pronto Se me va, se va la vida A lo mejor no me arrepiento O eso creo yo Mejor sillón Mejor sillón Más tranquilito y acomodado Madrid 2007 Tenerife En línea directa En una viola No creo lo que dice 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 No creo lo que dice